hola hola amigos como están bienvenidos en este tutorial les comparto cinco ideas para decorar bolas de navidad le voy a poner este pegante que es colbón o bueno en cada país tiene pues el nombre diferente es este pegante simple blue lo aplico con un pincel a toda la bola y ahora sobre un papel le voy a colocar la escarcha este mismo procedimiento se puede hacer en las bolas de icopor se le coloca la escarcha y se deja secar unas dos horas o entre más tiempo es mucho mejor y me gusta hacerlo sobre la hoja porque después es muy fácil y devolver el que me sobra ahí al tarro de la de la escarcha sin desperdiciar y sin regar bueno le eché a una roja pero aquí ya tengo unas que tengo listas en verde y en el amarillo que hace con tiempo las había hecho ahora coloco el mismo pegante y voy a decorar con estos brillos estos brillos los venden en walmart o en las tiendas de manualidades o en las tiendas de telas en la sección de hilos botones y todo lo que es de adornos porque esto también con esto adornan pues la ropa ahora con otros brillos decoro la bola pues a mi gusto aquí en el centro coloco un cristal grande y acá la a cada lado del cristal grande voy a colocar un cristal más pequeño después de colocar todos los los brillitos alrededor de la bola voy a colocar en el centro uno grande y acá la a cada lado del grande un pequeño la verdad esto pues no necesita tanta explicación después de colocarle la escarcha se le puede colocar ese brillo o se puede decorar con esto que se llama millare doble no en todos los países se llama tiene el mismo nombre se le coloca en el pegante se le coloca en el pegante y luego lo pego alrededor de la bola buscando más o menos el centro que quede bien centrado le pongo pegante al otro a otro pedazo de millare doble y lo coloco como haciendo otra especie de la mitad la otra mitad de la bola quedó en cuatro pedazos dividida más o menos la bola le puedo colocar más millare todo alrededor de la bola pero aquí decidí colocarle brillos estos brillos ya vienen con pegante pero si traen poco pegante se pone antes un poquito más de pegante para que quede bien firme y no se vayan a despegar ahora voy a decorar una con pegante también y lentejuelas lentejuela que viene la tira entera colocó el pegante colocó el pegante es el mismo pegante para todas las bolas colbón o glue ese pegante que que al secar queda transparente en otros países le dicen cola este es muy fácil en la primera lentejuela se colocó un alfiler y se y se sujeta en la mitad y se coloca en la mitad de la bola para tener la lentejuela y se empieza a envolver alrededor tratando de que vaya por debajo de la de la anterior siempre es girando y metiéndola por debajo un poquito muy poquito y cuando ya lleva una buena parte deja que seque deja que seque porque para que sea más fácil poderla terminar aquí ya tengo una más adelantada que ya está seca entonces ya la puedo coger desde la puedo coger de la parte que tiene las lentejuelas y te vuelas y 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 ya estuvo terminada ahora con un hilo o una hilo amarro hago una argollita y paso un alfiler es como amarrar el alfiler le pongo un poquito de pegante al alfiler y lo entierro en la mitad de la bola esto es el caso si las van a colgar al árbol y esta bola grande no es para el árbol esta es para decorar la mesita de la sala por ejemplo se hacen tres o cuatro bolas grandes esta es de cuatro pulgadas y las colocamos en una base cita en la sala porque son muy grandes para el árbol a no ser que el árbol sea un árbol gigante primero se mide la bola esta mide 32 centímetros la raya que trae la bola es la mitad de la bola entonces ahí voy a enterrar un alfiler y voy a dividir la bola a mido la cinta con la que voy a decorar esta en el caso voy a decorar con una cinta de navidad y con cinta roja entonces la cinta mide 6 centímetros pero como tengo que dejar un poquito para que meta en la ranura de la bola tengo que dividir la bola con pedazos de 5 porque la cinta tiene 6 y debe el hueco de ser más pequeño que el pedazo de la cinta entonces sería de 5 6 por 5 30 y me sobran 2 centímetros entonces sería como de 5 centímetros y 3 rayas o 4 rayas cada 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 pedazo de la de la bola hay que dividir la bola en 6 pedazos de 5 centímetros y 3 rayitas o 4 rayitas cada pedazo además no importa que todos los pedazos no queden tan de 5 y las 3 rayitas puede quedar una rayita más una rayita menos no importa no se ve tanto la diferencia y cuando ya se le coloca el cordón de la decoración ya ahí queda bien entonces coloque el hilo la parte la divide en 6 pedazos luego pasas el marcador por sobre el hilo y con el bisturé se corta todo el vídeo me quedó desenfocado se me olvidó que estaba grabando ahora mido la mitad de la bola serían 32 17 16 sería la mitad pero hay que dejar un poquito más 17 centímetros entonces saco un pedazo de cinta de 17 centímetros le quito y estas cintas de navidad vienen como con alambre en helado hay que quitárselo saco cuatro pedazos de 17 centímetros en este caso como tiene el motivo del papá noel pues tratar de de que quede la figura del papá noel sin recortar o sea que quede una entera disculpas porque me quedó un poco mal grabado pero por falta de tiempo no lo puedo repetir y con un cuchillo desechable con una navajita con algo que puedan se mete la tela dentro de la ranura que se acabó de cortar en en la bola icopor es muy sencillo y para pronto las personas que por primera vez ven este vídeo hay uno anterior donde también enseño cómo cortar la bola como introducir la tela como forrarla en las tiendas en la sección de navidad hay cintas muy muy lindas de navidad con todas esas cintas se puede forrar bolas solamente que se mide primero la cinta y se hace el hueco de la bola más pequeño que la cinta ahora que le coloco este es una cinta roja antes de colocarlo ahí si quiere te dobla por la mitad y luego otra mitad y se corta o se hace como es el pedazo anterior que primero se mete después al final se corta bueno hay que a quien busca cómo le queda más fácil y y me olvidé de la cámara 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 y me olvidé de la cámara esta bola grande y quedan muy lindas para ponerla sobre una mesa al menos que el árbol sea grandote sirven para el árbol de resto para un árbol pequeño pues no están tan lindas así que haya terminada y para colocar este cordón es con silicona caliente que es muy muy rápido de pegar y queda muy bien ahora voy a cobrar otra bola con lentejuelas pero de otra manera diferente la bola tengo las lentejuelas y tengo un alfiler con cabeza de perla entonces paso el alfiler por la lentejuela y la entierro en la bola y así hasta cubrirla toda de verdad este es muy fácil este lentejuelas blanjas perlada también hay alfiler de cabeza amarilla o cabeza más pequeñita entonces lo hacen con él con el que más les guste un poquito de paciencia y ya aquí ya tengo una terminada queda muy linda y se puede hacer bien grande se puede hacer una a hacer de la de la bola grande yo mismo aquí con nylon hago un nudo amarro el alfiler le pongo un poquito de pegante y paso por una lentejuela y terminó ahí en lo último que me queda la lentejuela se va colocando siempre por debajo de la anterior coloca la lentejuela y la siguiente va por debajo siempre el borde por debajo de la anterior y en un canástico en bueno una base que tengan las pueden colocar para un adorno de la sala para el adorno de la sala se hacen bolas grandes como la roja de papá noel bueno amigos esto es todo muchas gracias muchas bendiciones y hasta pronto un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo